Buenos días Charre, Charre, buenos días, que crees, escuché ruidos ahorita, por eso me desperté, crees que hayan sido los reyes, vamos a ver, pero ya tiene rato eso, no, pues ponte una chamarra, vente vamos a ver que te pusieron los reyes magos, a ver si llegaron o no, o el lado no me acuerdo, vamos a ver, usted también quiere ver que les trajeron los reyes magos, vente pues, córrele, vamos a ver que les trajeron los reyes magos, vamos a ver que les trajeron esta par de niñas, los reyes magos, pues se portaron un poquito pero pues, vamos a ver que onda, sí o no Charre, pues ya estamos bajando, vamos a ver que les trajeron los reyes magos, corre baja para ver que les llegaron, viene Romina también, a ver que a ti, que te tocó Charre, que te tocó a ti, unos calcetines, ahora, mira, a Romina no le tocó algo más, mucho más, mira, mira, a ver, 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 Es que los reyes malos escucharon Que no te las cortaron bien Tú me dijiste ¿Qué pasó? Te vas a cortar bien Tus calcetines no te gustaron Si los levantaste hasta el piso Son tres Son tres calcetines ¿No te gustaron o qué? ¿Eh? Te hablo No llores Pues no te portaste mal No te portaste bien Acuérdate que hace dos años Si te portaste mal Y nomás te trajeron carbón Ahora no te trajeron carbón Ahora si te trajeron calcetines ¿Ya? Para tu hoyito Porque dijiste que ya tenías hoyito En los calcetines A lo mejor vieron eso Los reyes magos Pero Y luego Tienes que portar bien para que te traiga Ya no llores Pues vamos a dormir No es córrele, vente Dile a la rinera Que te aparece un poco Porque hasta tu globo se ponchó Mira Dile Bueno pero si se comieron Todo lo Lo que les pusiste de comer Mira Es con los dos años Dile Es que te vas a portar bien Es que te Ya ¿Verdad que si es verdad? Si te portas mal Si te No te trae nada Los reyes Mira Como Romina es una bebé Y todavía no se porta Ni bien ni mal Pues por eso Le trajeron Mira cuántos regalos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Regalos ¿Te vas a portar bien? Dile a los reyes magos A mi novia Te voy a portar bien Pues Le voy a obedecer a mis papás Voy a hacer tareas Te voy a portar Todos los días Para un Te voy a portar A mi novia Ay Pues hubiera así hecho Te vas a bañar Todos los días también A recoger tu cuarto Ayudarle a mi mamá A recoger tu cuarto A mi cuarto Ya no rezonga Acuérdate que los reyes magos Si vean que cuidan los juguetes Te traen más ¿No? No Y esto es para que Todos los niños que van a ver este video Para que también se porten bien Para que vean que los reyes magos Con ellos no se juega Ellos si Si los niños se portan mal Los reyes magos No les traen muchas cosas O a veces hasta Hasta carbón Como a ti Los otros Como dos años Te trajeron carbón A ver Pues ponte unos Tus calcetines Para Para ver si te quedan Vamos pues ya dormir Vente Ya mañana Romina Le abrimos Sus regalos Y Ya mañana Le abrimos Los regalos A Romina Vamos a dormir Pásale Ah ¿Qué te iba a decir? Ayúdame A prenderlo Bailar Ven Para que tú Para que tú me lumbre A ver Abrele Que duele Mi rodilla Rácila 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 Ahora vamos Ah carambas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Chis Los mariachis Pues no sé Charly ¿A dónde vas? A lo mejor A lo mejor Los mismos Bueno Te jugaron Una bromita La verdad Que te ayudo Pasar todo eso Órale Pues más bien Los reyes Más Se cogeron Una broma Para que te portaras Bien Yo creo Te volvieron A dar otra oportunidad A ver ¿Qué mensaje Les vas a dar A los niños Que se portan mal? Que no se portan mal Que ya van Cando a sus papás Porque luego ¿Qué pasa? Dos niños A ti hace dos años También carbón ¿Va que sí? ¿Ya te vas a portar bien? Pues a ver Si es cierto Sí, no Ahora sí Los reyes No te van a traer nada Porque van a decir No, no Cada año No me gusta Exactamente Exactamente Los reyes magos Le jugó una bromita Aquí a Cherry Miren Ahora sí A ver Cherry Muestra tu regalo Ese A ver No, con los dientes No Muestra tu regalo Para verlo Ahorita lo abres Muestralo Ah, ese de que es Ah, fábrica de pelotas Órale No, ese es like No, ahí dice Ahí dice fábrica de pelotas No, ahí dice pelosas No, pero también Tiene slime Y los magos Ah, ok Es slime con pelotas Pues bueno pues Ahí para que todos los niños Que vean este video Que se porten bien Para que vean Que los reyes magos No les traen cosas A los niños Que se portan mal Y les obedecen A sus papás